La situación que, aunque ha bajado un poquito el nivel en los medios, está prácticamente inactiva. Las declaraciones que diera César el abusador, denunciando que el apresamiento de su esposa es la forma en que un importante político con quien tuvo vínculos busca mantenerlo callado. Estas declaraciones de César Emilio Peralta, el abusador, reveló en Colombia que tiene vínculos con un político dominicano considerado como el principal capo de la droga en el país. Fueron ofrecidas desde la cárcel de Colombia, en donde dio una entrevista a una periodista dominicana, Carol Pérez. Tenemos declaraciones de la periodista. Vamos a escuchar a Carol Pérez. Insiste en que Marisol no tiene culpa de nada. Eso es lo primero, que por tal razón ella no debe dar, no tiene por qué estar presa. Pero después insiste que él tuvo vínculos con un importante político de la República Dominicana y que aparentemente esa persona es el que la tiene presa para que él se mantenga callado. Esas son las palabras de él que me dijo textualmente y lo aclaro para que no haya confusión con eso. Él en ningún momento me habló de nombres ni dijo que lo va a denunciar mañana o pasado mañana porque ese no es el plan. Él insiste en que tienen que soltar a su esposa y que ese vínculo con ese político importante muy seguramente es la razón por la que la tienen presa a ella. ¿Te refirió algo más sobre este supuesto político y su relación con él? Sobre esta información habría que preguntarnos, ¿cuáles son los cargos que se le imputan a la esposa del abusador? En caso de ser cierta la información, ¿quién es el alto político dominicano con el cual tenía vínculos? Y si en efecto la Procuraduría de la República le está dando el debido seguimiento a esta denuncia. Mira, esta situación de la que plantea César el abusador, de que es una forma de presión hacia él, el hecho de mantener a su esposa encarcelada para que él no dé declaraciones de funcionario o de un funcionario de alto nivel con el cual él tenía vinculaciones, es muy terrible y pone en jaque de ser cierto a esa persona a la que él está denunciando. De ser puesta en libertad la esposa de César, Emilio Peralta, el abusador. Ah, bueno, pues es cierto lo que él dijo, que sí hay vínculos con ese alto funcionario. Ahora bien, si no lo hace, que eso es lo que esperemos para que entonces el abusador diga quién es ese funcionario, que entendemos que no puede ser más de uno, pero específicamente él cita uno de alto nivel, pues diga quién es. A la justicia dominicana, a propósito del tema que hemos estado planteando en el día completo del programa, en el programa completo, o sea, a la justicia dominicana no le ha interesado dar seguimiento, tener respuestas, someter a quienes están involucrados, a los de alto nivel. No, a la justicia dominicana no, al procurador, no le ha interesado ir a Colombia. Bueno, al procurador, como no le ha interesado ir a Brasil, ni tampoco que haya nadie de alto nivel con estos temas. Me resulta, me resulta, me resulta confuso que un individuo buscado internacionalmente, preso en una cárcel de alta seguridad y que antes de ser sometido a las autoridades, tuve un evento en Colombia donde murió una persona, un intercambio de disparos que él salvó la vida, o no se sabe si es que andaba con los sicarios, porque él estaba en una zona exclusiva de Colombia, y que le den una entrevista en Boca Ratón para que esta periodista que no tiene, no la conocemos de por sí, pero es periodista. Y es dominicana. Y es dominicana. Por primera vez se le permite a un periodista tener un acercamiento con un capo de esta naturaleza. Eso es lo que me llama la atención. Hay que ver las condiciones. Bueno, pero entonces, o no tiene el carácter de peligrosidad, o no tiene el carácter que se le ha dado a César el Abusador para las autoridades colombianas, como para las dominicanas. Miren. O es algo mandado a publicar. Pero desde dónde. Pero es lo que me pregunto, es que me resulta extraño que se tenga acceso a una cárcel de alta seguridad, y que se tenga un caso. Señores. Es que Franci. Dice ella que le llevó un mangú. Franci. Y tú no sabes que desde afuera, ¿quién determina si lo envenenan a ese hombre? Franci. Y la seguridad del Estado no sabe que eso es así. Franci. Él la eligió a ella. Él. Se le da esa oportunidad. Él la eligió a ella para que lo visite. Y le llevara un mangú. No, 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 no. No sé. Ella le llevó, dice que le llevó un mangú y se lo cogió enterito. Pero él la eligió a ella. A la única persona que le va a dar información es a esa fulana. Pero que ya lo pidió. Óyeme, pero que hay una petición de él. Tiene un derecho. Pedir con quién se quiere entrevistar con fulana. Eso fue todo. Hay un derecho. Eso no es derecho. Bueno, pero. Porque está detenido, preso. No tiene. Y la información. La llamada exclusiva no era necesaria porque era público. Y la información que él brinda. Y la información que él brinda es un chantaje. Es un chantaje. Entonces te estoy diciendo. Claro, claro. Te estoy diciendo. Vas cogiendo ahora. Déjame. Tú estás cayendo ahora mismo. Si no, es que tu comentario en la explicación que me estás dando por mis dudas. Me va llevando a mí entonces a una parte de que fue planificada. Yo sé, yo sé. Ok, te la compro. Fue planificada. Pero que precisamente sea un argumento, una estrategia para presionar a autoridades dominicanas desde allá y que sepan el sentir de él respecto a su esposa. Es prácticamente que desde allá de la cárcel, él utiliza ese mecanismo para producir el populismo penal que estamos hablando, de que no sea un órgano sino por petición del inculpado, en razón de que su esposa está detenida por ser parte de la red. La tienen como tal, parece ser, porque tampoco aquí se ha querido dar, Fulvio, una explicación a ciencia cierta. Para mí ella debió de estar suelta. Él se cabildió, sí, sí, él se cabildió con todos sus abogados y logró esto. Ah, güey. Yo lo veo así como más sencillo, o sea, que no lograra conseguirlo. Ahora, 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 ahora. En la entrevista. En este chantaje me surge a mí la pregunta, ¿y las autoridades de Estados Unidos que lo investigaron no tienen ya esa información? ¿O no es competencia de ellos divulgarla, es competencia de él? Si las autoridades dominicanas sucumben a este chantaje, simplemente se ve que ahí están encubriendo a alguien. Otra cosa, 20 años trabajando en un país de una manera libre, que nadie lo tocaba, con todos los negocios en la zona más colorida de la ciudad de Santo Domingo, y nadie lo tocaba, ni siquiera impuesto pagaba, desde luego que hay una protección, hay una protección. Ahora, en esta protección no implica a una sola persona, implica todo el engranaje de lo que es… Ahí pueden estar involucrados, no digo que así sea, pueden estar involucrados altos mandos militares, pueden estar involucrados altos mandos políticos, pueden estar involucrados altos mandos empresariales, en el lavado de, por ejemplo, en las construcciones de megas obras, en fin. El hecho es que de todos los entramados hay un cabecilla, siempre que dirige. Entonces, él dice, si no me sueltan a mi esposa, voy a decir el nombre del cabecilla, es al cabecilla que le está tirando. Con relación a esto… Tiene que ser, perdón, Yerlán, extremadamente influyente para que tenga detenida a una persona que es lazo directo de César el Abusador. Y él mismo dice, ella no tiene que ver con un negocio, ella se trataba como ama de casa, ella se trataba de la educación de los niños. Pero ella no sabía que los yates y eso no provenía de otro lugar que no sea de… Pero… Ella no tenía conocimiento. Pero no te obligabas realmente… Obviamente que yo tengo la concepción de que ella debió de estar suelta si no tenían cargo sobre ella. Desde el punto de vista de la justicia… Que el hecho de ser esposa no significa que ella sea cómplica. Ahora bien, desde el punto de vista de la justicia, lo penoso de todo esto es que, contrario a lo que establece la Constitución y las leyes dominicanas, se tenga una persona en calidad de cautiverio para entonces subyugar a otro, para entonces chantajear a otro y obligarlo a que se entregue o a que diga… Lo que él dice es un chantaje también de la Procuraduría entonces, el tener presa a la mujer… La propia Constitución establece que nadie es penalmente responsable por el hecho del otro. Es decir, si él fue que cometió sus hechos, si la Procuraduría, el Ministerio Público tiene su imputación en contra de él, ¿por qué tenerla a ella guardando prisión? Ahora, si el Ministerio Público tiene, por ejemplo, contra ella algunas imputaciones, lo que tiene que hacer es procesarla y someter a la acción de la justicia en función de las imputaciones y de las pruebas que ellos supuestamente tienen en contra de ella. Ahora, es ilegal y es un populismo y es un abuso y un exceso de autoridad el hecho de que ellos tengan a esta señora presa porque era la esposa de César el Abusador. Cuando la Constitución… Y ahí quisiera que hagamos énfasis porque hablamos de defender la Constitución, hablamos de ser demócratas, hablamos de cumplir las leyes, pero hablamos de cumplir las leyes cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no la cumplimos. Entonces, en este caso, en este caso, hay un exceso de autoridad y una violación a la Constitución, nuestra Carta Magna, y a las leyes dominicanas y a los procedimientos. Ella no debe estar guardando prisión por el hecho de otro. El hecho de que su esposo cometiera los hechos que supuestamente se le imputan porque todavía no le han sido probados en un juicio. Es un exceso, repito, de autoridad, un abuso y un chantaje lo que le están haciendo. Un chantaje. Pienso que aquí tenemos, Francis, tres posibles escenarios. Lo decíamos, pero vamos a definirlo de manera precisa, valga la redundancia. Si las autoridades dominicanas ceden a soltar, a liberar a la esposa de César el Abusador, bueno, eso te da como respuesta que sí hay un funcionario de alto nivel, como bien decíamos. Entendemos que sí, que hay mucha gente implicada, pero él cita… No son contra ella, hay que soltarla. Pero que no pueden utilizar ese argumento ahora porque entonces debió estar suelta de un principio. Lo que sucede es que si la sueltan mañana, si la sueltan hoy, lo que vamos a entender… Él va a cumplir su pena ya y va a venir premiado. Es una respuesta a esa petición de César el Abusador de no decir quién es el alto funcionario. Ahora bien, si no lo hacen, entonces César el Abusador debe de decir quién es ese alto funcionario a quien él está supuestamente vinculado. Otra de las cosas que… Y que deje su bulto que no es uno. Sí. Que deje su bulto de decir que un alto funcionario, que él sabe y la sociedad completa sabe que no es uno. Que es el palacio, en el Palacio Nacional. Bueno, ahí no te puedo decir. Bueno, sencillo, ella es sobrina, sobrina directa de Montalvo, el ministro de la Presidencia. Mira lo que decimos. No, no, pero te voy a decir una cosa. Ella es sobrina de Montalvo, ella, y está presa. Lo que sí tenemos en la historia de nuestro país, Francis, es que en estos casos siempre hay funcionarios, hay altos militares. Y podemos recordar el caso de Quirino, el caso de Figueroa Agosto. ¿Tú sabes de quién ella es? De Franklin Franco. Sí. Que estuvo en las mismas condiciones que ahora César. Francis, ¿qué te dice el caso Quirino? ¿Qué te dice el caso de Figueroa Agosto? ¿Quiénes eran los que estaban involucrados y permitieron esta red amplia de narcotráfico en nuestro país? O sea, indiscutiblemente deben de haber autoridades. O sea, solo no lo pueden lograr. No es imposible. Y no creemos que esta sea la excepción. Vamos a WhatsApp y a ver qué nos dicen los amigos televidentes. Iniciamos con Rosagna que nos dice, buenos días. Yo fui a la escuela a llevar mis niños y les juro, les juro que pensé que no había clase. ¿Cuántos padres irresponsables? Quiero en mi tiempo tocar un poquito ese tema. Gracias, Rosagna. Una madre responsable. Leonel Ureña desde Villarriba nos dice, buen día, feliz año 2020. En una ocasión me dirigí al Ministerio de Deporte en busca de un aporte de útiles deportivos para celebrar un torneo de softball en Villarriba. Y por no ser del PLD nos rechazó la petición. ¿Pero quién? Nos dijo que no podía porque la carta de solicitud no estaba firmada por Lupe y Morenito. ¿Quién fue? Ella se refiere a Trinidad. ¿Quién fue? ¿Leonel? ¿Denuncia quién fue para que lo digamos públicamente? Es Trinidad, porque él lo dijo cuando estaba en la entrevista. Y es del ministro de... Se refiere a Trinidad. Yo me resisto a creer que no, porque yo conozco a Trinidad. Y él lo que podía dar, lo daba. Bueno, yo le estoy diciendo que conozco a Emanuel y siendo yo parte de una estructura política aliada, cuando Emanuel da una opinión o ofrece sus servicios, lo cumple. Fanny Mendoza nos dice... Y no es verdad que vaya a poner de primero lo político partidario. No, no creo. Quieres recordárselo. Él habló de esto, aunque no detalló. Es 64.95, dice... Buen día. Sí, no, pero él nos hace una sugerencia. Es cambiar sobre la alfombra, cambiar el amplio, el ángulo. La casa está mucho mejor. Gracias. Vamos a tomarlo en cuenta. Virginia, de la urbanización castellana, dice... Buenos días. Ya veo que atacan a Siquio, porque se fue a la capital para ser ministro en la presidencia. Pero no mencionan a Juanito, que dejó la gobernación y está en los comedores económicos de Santo Domingo. Díganme, feliz año nuevo. Vamos a decirle a Virginia que por Juanito nadie votó. A Juanito lo designaron gobernador de la provincia de Duarte y así también lo designaron encargado de los comedores económicos. Usted no puede, por ejemplo, decir aquí a una gente que lo designa, otra cosa es una gente que se ha elegido. Además, no se pueden comparar. Pero, señores, pero... No se pueden comparar. Porque es que... Pero, ¿cómo lo hizo? Lo que Siquio logró para traer para Macorís. Eso no se puede comparar. Ninguno de estos funcionarios ha traído nada para Macorís. Ninguno. Eso no trajo la señora Lunes Sánchez. Y Miled y Juanito no han traído nada a Macorís. Y lo trajo Lunes Sánchez. Nada. Es que nadie está defendiendo a Miled. Estamos hablando de la fortaleza y las levidades de los candidatos. Y en ese caso... Siquio Síndico. En ese caso... 40 días para Siquio Ser Síndico. Vamos a una pausa. Siquio Síndico. 40 días para Siquio Ser Síndico. Sí, llámonos.